La liberación de Juana para que se pueda fumar con propósitos medicinales o recreacional y el reclamo ciudadano en torno a la posesión, cultivo y fabricación de la marihuana medicinal son dos puntos neurálgicos de prolongada discusión. Pasemos a la conclusión de A Fuerza de Cannabis. Hoy en día aquí te pueden conectar las máquinas más avanzadas en tu cerebro y te pueden poner a consumir cannabis, hasta en su forma fumada, que es la forma menos saludable de consumirlo. Y hay lo que se llama sinapsis. Sinapsis es nacimiento de células. Sinapsis no es muerte celular. El cannabidiol y el THC y que se estudien, no hay problema con eso. Pero la marihuana fumada no es una medicina, es una droga y es nociva para los pacientes. Mire, cualquier cosa puede hacer daño. Si uno se fuma dos cajetillas o tres cajetillas de cigarrillos todos los días se hace daño. Si uno se bebe una botella de whisky todos los días se hace daño. Pero, ¿de cuándo acá? Es de eso que se está hablando aquí. De acuerdo al borrador del reglamento del Departamento de Salud, entre los medios autorizados para consumir la marihuana medicinal figura la vaporización, pero no fumar la hierba. Los daños que tienen que ver con fumar el cannabis no tienen que ver con la sustancia, tienen que ver con la combustión. Hay personas, por ejemplo, que para controlar la espasticidad, que es lo que le da mucho a las personas que tienen esclerosis múltiple, que es que se te trincan todos los músculos. Ellos solamente reciben los beneficios para esa espasticidad que se les vaya, que se relajen los músculos a través de la forma inhalada, que sería la palabra correcta. Si tú tienes lo que te cura aislado, ¿por qué lo vas a usar con 900 cosas tóxicas? Nadie se ha muerto de una sobredosis de marihuana, de sobredosis de droga o se mueren porque se emborrachan y chocan. Pero esto no es una causa de muerte, no tiene sentido que siga siendo prohibido. Por otro lado, el licenciado Salvador Tío exhortó al pueblo a que siga de cerca todo lo relacionado a la posesión, cultivo, manufactura, producción y fabricación de la marihuana medicinal en Puerto Rico. ¿Por qué no queremos que entonces venga una compañía y se lucre desmedidamente de esto, excluyan el uso más y se convierta de nuevo en una especie de concentración de riqueza en pocas manos, en menoscabos de nosotros? Tenemos que tratar de buscar una manera de que esto esté accesible, que no estigmaticen a la gente, que no levanten unos récords negativos de la gente y que se entienda que la gente tiene derecho, que esto es un derecho humano fundamental, el velar por la salud de uno propio. Aunque no esté escrito sobre piedra, será cuesta arriba que el Departamento de Salud modifique el reglamento a esos fines. El reglamento le establece unos parámetros, cómo puede tenerlo, tiene que tener doble verja, 18 pies, guardia de seguridad 24 horas al día, video circuito cerrado. O sea que son un sinnúmero de cosas que tiene que cumplir toda persona que se vaya a dedicar a la cultivación. Eso no es ir a mi casa a poner un tiesto y poner una matita, eso no es así. ¡Gracias! ¡Gracias!